Con todas las ganas, pero no es así. La idea es salir a la calle tomando en cuenta el vuelco que ha dado la investigación en términos de sacar a la luz el tema de la bala loca, que era lo que al menos la justicia había mostrado a la luz pública. Entonces los actuales peritos, los que contrató a la familia, han mostrado un vuelco en la investigación y ha hecho que nosotros también como organizaciones, como colectivos, podamos estar en la calle y visibilizar de nuevo el asesinato del compañero Juan Pablo Jiménez. Esperamos llegar a la verdad, nada más. Nosotros queremos que el fiscal tome en cuenta nuestros peritajes particulares, que se tomen en cuenta las decisiones que se tomen. Y la verdad que nosotros queremos saber qué hay detrás de la muerte de Juan Pablo. El caso de Juan Pablo realmente se investigue bien y se haga justicia. Y es tan importante la justicia por él y por todos los jóvenes, porque es la única forma de evitar la impunidad. O sea, es importante esta pelea que se está dando y yo creo que la gente cada vez más consciente de que hay que luchar. Es la única forma de conseguir justicia. Mira, yo como es trabajador de Azeta, lo digo por su quiebra, el mensaje que nosotros queremos dejar en alto como trabajadores. Abajo el subcontrato, fin al artículo 22, que nos exime de jornada laboral, que nos obliga a trabajar a producción, que nos obliga a arriesgar nuestra vida día a día en las postaciones eléctricas, fin a toda esa impunidad patronal, fin a la división de los sindicatos, ya basta de subcontratos, toda planta. Ese es el mensaje más fuerte que podemos dejar en este minuto para poder reivindicar y recordar al compañero Juan Pablo Jiménez, asesinado. Impotencia, porque es una prueba clara de que la burguesía está avanzando a paso agigantado y que pueden matar a un dirigente sindical y se va a quedar impune. Entonces nosotros planteamos que si esos actos siguen así y sin que haya repercusiones después, la burguesía perfectamente después va a empezar a matar más obreros, a más estudiantes también, y así vamos a ser reprimidos hasta siempre. Y eso es lo que queremos frenar nosotros. Por la persona que fue Juan Pablo, por todo lo que él hizo en vida, por la persona que fue, se ha levantado su nombre. Muchas personas han visto en él un buen ejemplo a seguir, un ejemplo de cómo un dirigente tan honesto puede continuar hasta dar la vida por luchar correctamente por sus compañeros. La verdad que hace menos doloroso el proceso. La verdad que me haría ya a seguir. lo heo me uno de los que venía a trabajar a trabajar con más barras, pero no puedo seguir backgroundizada la vidanejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!